...vence el plazo para que el Congreso reciba los proyectos para la reforma laboral. En estos momentos, entre el Gobierno, dirigentes sindicales y empresariales, se definen ideas en torno al contrato de trabajo, la negociación colectiva, el derecho a huelga, la estabilidad en el empleo, las organizaciones sindicales y las centrales de trabajadores. La intención de estos grupos tripartitos es que se logren acuerdos en estos temas para que luego en el Parlamento se tramiten rápidamente los proyectos. Manuel Bustos, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló el ánimo de las conversaciones. La voluntad de la CUT siempre va a ser buscar acuerdos, buscar acercamientos, pero que necesariamente pasa por entender también que los trabajadores hemos luchado por muchos años para conseguir reformas importantes en la actual legislación laboral. Un punto de vista distinto lo tienen en la Confederación de Trabajadores de Chile. Hemos visto realmente la intención del Gobierno de don Patricio Elwin y sus autoridades en mantener la política económica, ¿no es cierto?, y crear mayores plazas de empleo para generar una mayor producción en este país, un avance económico, y a la vez, al crear nuevas plazas de trabajo, eliminamos automáticamente la cesantía y por ende el empresario va a tener mayor demanda de trabajo y no va a haber necesidad de estar despidiendo al personal porque no va a ser necesario. Pero los trabajadores también entregaron su opinión lejos de las cúpulas sindicales y en el lugar de sus labores. Gracias por ver el video.